¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Perfecto! ¿Saben qué día es hoy? ¡Jueves! ¡Sí, es jueves! ¿Pero jueves qué? ¡30 de abril! ¡Perfecto! ¿Y qué celebramos el día de hoy? A ver, hoy están bien atentos, ¿verdad? Hoy es el día del niño. Felicidades todos mis chicos que nos están viendo ahí en casita, ¿verdad? Muchas felicidades. El día de hoy espero que se la pasen muy bien en compañía de todos sus familiares, que estén ahí en casita y que puedan disfrutar de todo lo que les puedan dar sus papis. ¿Sale? Hoy organícense a ver una película ahí en casita, se la pasen muy bien y espero que no nada más a este día de enorme felicidad, sino que todos los días sean muy bien para ustedes, ¿verdad? Eso es lo que les deseamos. Y cuando regresemos a la escuela, pues nos vamos a dar un fuerte abrazo. ¿Para qué? Para celebrar su día, ¿verdad? Porque ustedes con sus risas nos alegran nuestros días. Y recuerden que se le extraña aquí en la escuela, ¿sale? Bien, pues hoy vamos a iniciar con una temática bien fácil, ¿verdad? Vamos a ver lo que son sucesiones numéricas de más 10 y más 100. Eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? Y recordamos que una sucesión numérica, pues es un conjunto de números que van ordenados uno detrás de otro, ¿sale? Recuerden que las sucesiones numéricas también tenían dos, ¿qué? Dos partes, ¿verdad? Una que se llama, ¿cómo se llama? Términos. ¿Qué son los términos? ¿Alguien se acuerda qué son los términos? Pues son los números. Muy bien, son los números. Y el otro que es el patrón. ¿Qué significa patrón? El patrón es el número que nos va indicando de cuánto en cuánto aumenta, ¿verdad? O el patrón que sigue. ¿Sale? Muy bien. Hoy vamos a resolver nuestras tres series numéricas, ¿ok? Entonces, aquí tenemos ya nuestro término que iniciamos con el 56. Nuestro patrón ya lo tenemos determinado porque como ustedes se dan cuenta, nosotros vamos a ver sucesión de 10 más 10 y de 100 más 100. Vamos a ir viendo cómo va aumentando, ¿sale? 56 más 10, pues 46. 46 más 10, pues son 56. 56 más 10, 66. 66 más 10, son 76. Está bien fácil, ¿verdad? Porque ustedes ya se saben sumar de 10 en 10. Ahora vamos a resolver nuestro siguiente, que ahora va de 100 en 100. Nuestro patrón es seguir de 100 en 100. 128 más 100, ¿cuál es el que cambia? Ah, pues cambiaría el número de las centenas, ¿verdad? Son 228, ¿sale? Ahora agregamos otro 100, son 328. Y vamos aumentando las decenas, ¿verdad? 428 más otro 100, pues 528 más otro 100, 628. Vamos bien, chicos, esta es una actividad muy fácil que ustedes ya se lo sabían o que nada más estamos repasando. ¿Listo? Vamos ahora a agregar nuestro patrón es de 10 en 10. Ya está marcado aquí que tenemos que ir agregando 10 en 10. El número que va a marcar, que va a cambiar, pues es el de las decenas, ¿verdad? Que en este caso sería el 5. Si nosotros le agregamos 10 que pertenece a las decenas, son 262. Más otros 10, 272. Más otros 10, 282. Más otros 10, 292. Bien, maestra, eso ya no lo sabíamos. Pero ahora acuérdense que nosotros conocimos una familia, en nuestra familia de unidades, decenas y centenas, nosotros conocimos otro que se llamaba unidades de millar, ¿sale? En este caso, si nosotros hacemos una serie numérica de 4 dígitos o de 4 números, este vamos a agregar un patrón que sea de 100. ¿Cuál cambiaría? El 4, el 5, el otro 4, el 1. Ah, perfecto, cambiaría el primer 4, ¿verdad? Porque este pertenece a las centenas. Entonces, si le agregamos, pues quedaría 1554, ¿verdad? Y si nosotros seguimos haciendo nuestra numeración, recuerden que nuestro patrón es de 100, pues cambiaría nuevamente el 5, porque este pertenece a las centenas y son 1654, ¿sale? Y así podemos seguir nuestra sucesión. Recuerden que los puntitos, pues indican que nuestra serie continúa y que en este caso, pues puede llegar hasta el infinito, ¿verdad? Si nosotros lo deseamos así. O podemos hacer otra. Pero ahora lo vamos a hacer de más 10, ¿sale? Ahora, ¿cuál cambiaría en este caso si son decenas? Si nada más tenemos que agregarle 10. Perfecto, cambiaría el 2. Y quedaría 4,000, perdón, 7,438. Cambia el 3, porque le estamos agregando 10 a las decenas. Perfecto, y si nosotros le agregamos otras 10, pues quedaría 7,428. Muy bien, chicos, ¿verdad? Esto es muy fácil y recuerden realizar sus actividades que tienen allá en su hoja de actividades. ¿Sale, chicos? Nos vemos pronto. ¡Vamos pronto! ¡Vamos pronto!